...yo creo que deberían de diversificar las actividades... ...creo que van a hacer incluso una academia de baile allí... ...me parece... ...y bueno, es una forma de expandir, digamos, ocio. ¿El polígono del SEPE? Pues las calles están reguladas, alfaltadas... ¿Usted cree que se le podría dar más vida al lugar o no? Es un polígono industrial, tampoco podemos pedir más cosas... ...lo único que es que entran empresas para darle vida, lo único. Ah, muy bien, son muy útiles para, no sé, son diferentes cada una... ...una se trata de alguna empresa, bueno, casi todas son empresas... ...por lo tanto tengo un amigo también ahí que trabaja... ...varios amigos ahí que trabajan... ...uno en mecánica, el otro en promesa... ...así que me parece muy bien, la verdad, porque, no sé, son muy útiles. Pues la verdad, un poquito triste... ...por falta de gente de Marruecos y la verdad, seré un poco triste, la verdad. ¿Usted cree que se podrían aprovechar para hacer otro tipo de actividades... ...o atraer más empresas? No, creo que no. Yo creo que Medilla ya tiene muchas empresas... ...y se ha vuelto en un problema aquí en Medilla. Pues la verdad, es penosa, porque desde que se cerró las fronteras... ...y la situación del COVID, pues, la cosa está muy mal. Entre que no hay trabajo, la mercancía que no llega... ...y lo que estamos viviendo ahora, pues, está muy mal. Yo es, por lo que sea, una zona para trabajar y almacenes de eso, ¿no? Bueno, yo creo que ahora mismo está vacío totalmente... ...porque dependía de Marruecos, de la mercancía que salía a Marruecos... ...y bueno, yo creo que al final se tendrá que adaptar la situación... ...y habrá que empezar a utilizar ese espacio para nuevos negocios... ...o a lo mejor espacios de ocio, o lo que sea, pero... ...habrá que darle uso en algún momento, ¿no? Creo que todos están con la esperanza de que se vuelva a abrir la frontera... ...por si vuelvan a usarlo como un espacio comercial, pero... ...yo creo que eso ya no volverá, o por lo menos no parece que vaya a volver. Hombre, todo el espacio inútil que exista habrá que reutilizarlo... ...y aprovecharlo de la mejor manera posible, pero... ...no desconozco, como te comento, no vivo aquí, no estoy residente aquí... ...entonces no puedo hablar al respecto del tema. ¡Gracias!